¡Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer! Bien, segunda parte de Pokémon Esmeralda Random Bloke Y bueno, si recordáis, pues en la primera parte hemos conseguido de Pokémon iniciar a Lotad Y luego aparte a Sphil, he hecho un poco de entrenamiento fuera de cámara con los Pokémon de aquí abajo Para estar al nivel 7 Y bueno, aquí está Tetis, nivel 7, como veis, firme Y Fokker, ¿vale? Fokker el Sphil Que tiene nieve, polvo, gruñido, pistola, agua y otra vez Y Lotad ha aprendido a absorber, ya tiene algo útil, ¿vale? Así que bueno, primero de todo vamos a la tienda Me han salido unos cuantos Quillfish por abajo Que me han envenenado unas cuantas veces Así que voy a comprar antídotos porque no me fío Del veneno no me fío nada, en un Random Bloke no me fío Pero nada Pociones también voy a comprar una, para tener tres mínimo Y Pokémon voy a comprar tres Vale Una vez tenemos esto, ya podemos ir a la siguiente ruta A la ruta 102 Y buscar un nuevo Pokémon para el equipo Vamos a ver qué es lo que me sale Un Pokémon que pueda evolucionar, recordemos Delcati, oh Qué pena porque ya está evolucionado Antes estaba dando con Light Tear, me he explicado lo del Random Bloke Por Skype Y me ha dicho, si sale un Pokémon Como un Delcati o algo bonito Ponle Light Tear Bueno, pues este Delcati ya es Light Tear, ¿eh? No puedo porque es un Delcati y no un Skitty Y no puedo tener Pokémon evolucionado Si no, sí que lo cogería Vale, Cacnea Qué mierda, tengo un Pokémon de agua planta Otro de agua, o sea, perdón, de hielo Y un Cacnea Cacnea me gusta, ¿eh? Por eso siempre quiero tener un Caltur en un equipo Así que, que me gusta Cacnea Vale Vamos a hacerle impresionar Vamos a impresionarle al pobre Retrocedido, bien Ahora por esto ha sido más rápido Y lo puedo hacer retroceder Bueno, por el siguiente Pokémon de nuestro equipo Es un Cacnea macho Si lo conseguimos atrapar, claro Yo creo que sí Retrocedido Malicioso Venga Ya está Vamos a dejarlo así No voy a arreglarme más Vamos con la Poké Ball Ya ves, hay suerte Y atrapamos a Cacnea para nuestro equipo A ver Uff Qué desgraciado estás hecho ¡No! ¡No! Ahora es cuando empiezo a generarme todo el equipo y pierdo Si es que lo veo Si es que lo veía, ¿eh? Me veía Venga, otro Poké Ball Esta vez métete, por favor, Cacnea Pero qué maldito estás hecho, chaval ¿Pero qué te he hecho yo en esta vida para que te escapes? ¡No, no, 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 no! ¡Buah! Vamos a cambiar Vamos a sacar a Faker A Foker, perdón A Faker, no a Foker No vaya a ser que me maten A Lotad Que no quiero que me lo maten Venga Me han comprado dos Poké Ball Porque si no Estoy viendo que se me van a escapar y todo Y recordemos que si lo mato O se me queda sin Poké Ball No... No viene para el equipo, ¿vale? Me quedo sin Poké Ball en esta zona y ya está Y me estoy caberando Porque me estoy quedando sin Poké Ball A velocidades extremas Una Dos Me cago en la mierda del Pokémon Y me miran al Foker Si es que lo sabía Y claro, no puedo dormir ni nada Porque no tengo ningún ataque de estado Tengo pistola... Ay, pistola agua, perdón Tengo otra vez Con pistola agua podría dejarlo un poco más tocado Y no lo mataría, espero Al ser de planta Vale, vale, vale Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Y ahora vamos a esperar a que el Foker No muera por culpa del veneno, ¿vale? Quédate ahí, quédate ahí Bien Tres Poké Ball Venga, va Vamos, Jackie Tú puedes atraparlo Una Dos Tres Menos mal Menos mal Con el cabrón del Cacnea De... Oh Ya está, ya lo tenemos Cacnea, Pokémon Cactus Cacnea vive en desiertos donde nunca llueve Mentira Para luchar o lanzar los brazos muy gruesos y cubiertos de pinchos Una vez al año le bruta una flor amarilla Una vez al año Pues mira, es esa vez Vamos a ponerle el nombre Pinchito Pinchito como... No como... No como la que se asesina Sino como... Como el psicópata... De Borderlands Pinchito Y vamos a curar a nuestros Pokémon antes de que mueran Espero que no se mueran por el veneno Que no estoy vigilando ¿Cuánta vida le queda? Trasfil Ah, vale Once Aguanta, Pinchito Te vamos a curar Solo tienes que aguantar unos segundos Y ya está Menos mal La pelea que me ha dado Pinchito Parece mentira Solo con dos Pokémon ahora Vale Ya tenemos la Pinchito Creo que tiene un objeto equipado ¿Puede ser? Sí, mira, perfecto ¿Qué objeto tienes, Pinchito? ¿Qué objeto tiene, Pinchito? ¡Flecha venenosa! ¡Oh, Dios! ¡Qué suerte! Así puedo quitar más con el picotazo venenoso ¡Qué bien, qué bien, Pinchito! Estoy muy feliz De que venga encima con un objeto equipado Valía la pena este Pinchito Ha valido la pena el Pinchito No me arrepiento Vale Pues vamos a comprar de nuevo Compraréis Pokémon pero no puedo ¿Vale? Para Super Bowl Para... Onor Bowl, perdón Compraré cinco Me quedaré más pobre que una rata No pasa nada Vale Pues bueno, ya podemos seguir ahora sí Con Pinchito, Fokker Y Tetis Y primer entrenador del juego ¿Qué me vas a hacer? Menos mal que no lo sé randomizar Los entrenadores del juego Y ya sé que tiene un zigzagoon, ¿vale? Por suerte Un pochillera, perdón Un zigzagoon puede ser que fuera Más ruiz a filo O a lo mejor me estoy inventando Bueno, ahí está Pinchito Que está muy nervioso Empezamos bien Un crítico de pochillera Empezamos bien, cuanto menos A ver Esto no va a ser Como es otro crítico me suicido Vale, no Pero ya me ha puesto nervioso Ya no me fío Ya no me fío De dejar a Pinchito En el combate Ya no me fío Ahora gastar la poción con Pinchito Va Ha huido ¡No! ¡Dios! Más ataque Más ataque no Eso sí que no puedes hacérmelo La caja Me gusta porque cuando te lo sacan A ti a Pinchito Te envenenan Pero cuando tú quieres envenenar Eso sí, eso nunca lo vas a hacer Nunca vas a conseguir envenenar tú Más ataque Madre que te parió La madre que te parió Ciento cuarenta y siete veces Como mata a Pinchito Te juro que es que Vamos Es que te mato Nunca mejor dicho Vamos a sacar a Fokker Que es el que más debería aguantar Los lompes de Pochillera En tema de nivel y defensa y demás Estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo Muy nervioso Fuá Fuá, 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 fuá Qué mierda Chavales, qué mierda Qué tiene más potencia Nive de Polvo O Pistola de Agua Vale Es igual Yo por Stab Tengo Stab por los ataques Vamos a hacer Nive de Polvo Y vamos a rezar Por Por matarlo Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Vale Pues Fokker Sube a nivel ocho Bien Y joven Calixto Hasta la próxima Vamos a curarnos Vamos a curarnos Porque esto ha sido Algo que se ha salido a las manos Madre de Dios Vale Madre de Dios Cacnea Los disgustos que me estás dando Chaval Pinchito, tío Ha empezado a hacer aullido Como un loco Digo, ya está Digo, es que ya Ya, 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 pierdo Me meto un golpe de placa Que me mata todo el equipo Es un flipado de los random blockers Chaval, es un flipado de los random blockers Hola What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo tengo un poco de planta ¿Y qué pasa? Que tienes un Warpel, tú O dos Warpels Warpel, sí Joven Jano Joven Chano Johnster Joey A ver, vamos, Pinchito Vamos a envenenar a este Warpel Que está a nuestro mismo nivel No debería costarnos ganarlo Pero bueno Como esto es un random block extraño Cuesta ganar a todo el mundo aquí ¿Por qué no envenenas? ¿Qué te pasa, Cacnia? ¿Qué problema tienes? Es un Captur redondo, ya lo sé Pero ¿qué problema tienes? Placaje Cipulso venenoso Venga, venga, venga Bueno, cinco Podemos pasar el combate rápido incluso Porque a este paso Parece que jamás va a ganar Pinchito al Warpel Incluso podría matarme el Warpel y todo ¿Pero me ha tirado un crítico? ¿Me ha tirado un crítico? No, es igual ¿Para qué? Mejor Bajar el Orcida 500 veces Tienes razón, Warpel Tienes razón Tienes Toda la razón del mundo A ver Vale, vale Esto no puede ser Vamos rápido Porque si no Nunca lo vamos a dar Me voy a quedar sin pepes y todo Por demora Venga, fuera Bien Vale Sube al cinco Pinchito Y apenas absorber Bien, ahora queda planta útil Igual que el otat Ah, sí, al seis y todo Vale Otro Warpel Vamos a recuperar vida ahora con absorber Por suerte vamos a recuperar vida Eso nos viene muy bien Lo más rápido es también porque Vale, no le quito la mierda Como estáis viendo Pero recupero vida O sea que Si lo pudiera envenar sería perfecto Pero Pero no No me fío No me fío No me fío No me fío de esos tres puntos de vida No me fío de una mierda No me fío de nada De esos tres puntos de vida Le voy a meter un crítico Y matarme Vamos con Tetis Placaje Ahora es para hacer crítico Y me ha salvado No Impresionar What the fuck Es un Lothar No puede ser Se impresionó Vale Nivel seis Pinchito Bien Y Tetis También sube bastante experiencia Joven Hano Hasta la próxima Me ha snorkeado Y de nuevo Como hacemos en cada combate Vámonos con Jackie Al centro Pokémon A curarnos Porque no quiero que Que maten a pinchito Vale Vale Están curados siempre en rápido Tampoco vamos a estar aquí Haciendo todo súper lento Un enano Un enano Hola Ostia un enano Era la trampa Era la trampa Y la trampa Y la trampa Pinchito contra Articuno Pinchito contra Uy por favor No puede subir Me cago en la madre Que me parió Fue por el amor de todos No 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 La detrás de la vida La detrás de la vida Puto Articuno de mi mierda No pinchito No pinchito tío Escapa Escapa Tornado No Aguanta Aguanta Vale No puedes huir ¿Por qué? Déjame en paz Soy de hielo Me das igual Déjame en paz Déjame en paz Articuno Déjame en paz Uy Pero ¿Por qué subir tío? Que tengo más nivel Que déjame en paz Joder Con el Articuno de Mierda Que me dejes huir pavo Pero mal Maldito Articuno Que me destrozas a Ah Este no quiere luchar Que me destroza al Alcacnea Venga Déjame en paz tú también Una valla Vale saranja Bien La madre En este juego no voy a plantar vallas de nuevo Porque Porque si no Lo otro que la agujara es un rollo La madre que me parió con el Articuno Tío Que es que me voy Me voy a curar Antes de luchar contra nadie Me voy a curar Entre Pokémon Otro Es que Si no No tengo Forma de ganar Madre de Dios Cúrame por favor Sí, sí Que me ha encontrado el Articuno salvaje En la luta 102 Que es imposible Que sí, de verdad Te lo prometo A ver Me cago en la Niña esta Voy a seguir con mi racha de victorias ¿Cuánta es tu racha? ¿Dos o cero? No sé cuánto será tu racha A ver Luchar contra Chikatina Chikatina Uh Tiene a Chikatina Es otra fortaleza del dragón Esta es de Border Dance También sabe Con pinchito Uh Qué bien Vamos a Picotazo venenoso Que todavía no he envenenado a nadie Con picotazo venenoso Es flipante Pero nadie a nadie He envenenado Ya lo estáis viendo Que no he envenenado a nadie Todos son anti-envenenar de habilidad Tienen todos inmunidad al veneno Vale Es Rumish Pues mira Rumish tendrías que morirte fácil Con el veneno Vale Ya tú te envenenas No bien Venga 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 No podemos perder Bien Bien pinchito Chikatina Hasta la próxima Mi carrera está estancada Es que te ha ganado un Cantus Tío O sea Yo me lo pensaría A ver Vamos a coger Una poción Mucho cuidado con Articuno Que está por aquí rondando Y nos puede reventar el equipo Si quiere Vale Ya está Ya no hay que preocuparse por Articuno Porque ya no lo meto más en la hierba A lo mejor se encuentra mi rival El Blasco Se encuentra en Articuno Y se lo captura el tío O sea No, no creo Supongo que se encuentra el suyo verdadero Alfredo Vamos pinchito Vamos pinchito Tú puedes Me han dado bien Ah Voy a cuidarme en vida Porque si no Si no Me van a matar Me encanta tener ataques de recuperación En un random bloque Tailow ¿Quieres cambiar el Pokémon? Pues obviamente sí Porque si no Tendré que sacar al Fokker Porque si no se va a cargar Al Otat Vamos Fokker Tailow Vamos con Nieve Polvo Nivel 3 O sea que De un golpe Se ha ido A tomar por Fokker Vale Pues ya está de moda Todos en esta zona La luta 102 Vamos a Volver a curarnos Una vez más Y vamos a ir al gimnasio Para ver Como Nuestro amigo Blasco Captura su Pokémon Que me pregunto Si será un Rals O que será Hola papá ¿Eh? Anda si es mi Jackie Ya habéis terminado con la mudanza Me sorprende que hayas llegado aquí sin guía Ah claro Estás con un buen Pokémon Entonces quieres entrenar Pokémon como yo ¿No es Jackie? Maravilloso Ahí está Blasco Eh yo quisiera conseguir un Pokémon Por favor ¿Cómo? Ah sí Tú eres Blasco ¿No? Tú eres Blasco Todas mayúsculas Me voy a quedar con mis parientes En Pueblo Verdegal Pensé que me sentiría solo allí Así que quiero llevarme un Pokémon Pero nunca he conseguido atrapar uno No sé cómo se hace Pues tío Con la edad que tienes Ya podrías saber atrapar Pokémon Bueno Pues toma Zigzagoon Te lo dejo Y vete con mi hija A atrapar un Pokémon Venga Vamos Que tampoco es atrapar Pokémon Por si Por si te lo preguntabas Ya han pasado los 15 minutos Blasco Déjame acabar Uh Un poco salvaje Articuno Lo veo Es Articuno Ah no Rals No Yo no sé que sea Articuno Qué pena Un Rals salvaje No me lo esperaba Porque a mí me sale el mismo Zigzagoon Oye tío Ya sé cómo se atrapa un Pokémon No se han dejado que me lo expliques Te lo aseguro Es un random bloque ¿Vale? Como me ha tenido Zigzagoon De mi padre Te juro que me enfado contigo Venga Otro placaje Mételes Y no esperamos tiempo Y Tira la Pokéball Venga Una Pokéball ¿Cómo te arriesgas tanto tío? Con una Pokéball Si era Shinike Si era Shinike Lo hubieras fallado Bueno no Lo hubieras atrapado Ya lo sé Muy bien Rals Ahí muy bien Rals Muy bien Blasco Pensaba que se me agarra el sentido Ahora Bien Jackie muchas gracias Vamos al gimnasio Papá Bueno este tío es un banco Se lo he tirado en la Pokéball Pero lo ha conseguido atrapar De milagro Bueno adiós Vale Pues papá Ya sé que no puedo luchar contra ti Porque necesito antes Cuatro medallas Porque es muy bueno Y tengo que ir a la ciudad férrica A luchar contra Petra La líder de gimnasio De tipo Roca Así que nada Vamos a acabar Esta segunda parte Del random lock Aquí Muchas gracias Por verla Vaya Esperemos que Pinchito Fokker Y Tetis Aguante bastante Sin morir Esperemos Porque tampoco lo sé Y bueno Yo me despido ya Como siempre os digo Like si os gustó este vídeo Suscribidos para más Nada de decas Le pongo cardona de acerán Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Suscríbete Y podrás ganar Un viaje en bicicleta La 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 Turururu Pa Parababababa Turururu También puedes ver este vídeo En BlogocioTV ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social